Con una nutrida asistencia se llevó a cabo la conferencia Lo sublime y trascendental de Rida de Luz, dictada por el investigador Stephen Seppke. Un análisis del pensamiento del filósofo francés de origen, Arjeli Jacques de Rida, considerado como uno de los más influyentes pensadores contemporáneos, comparado incluso con Emmanuel Kant y el filósofo francés Gil de Luz, catalogado como uno de los más influyentes del siglo XX. La jornada académica organizada por la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander fue presidida por el director del programa de pregrado Jorge Francisco Maldonado Serrano. Investigador independiente, Seppke ha realizado extensas publicaciones sobre las intersecciones entre estética, filosofía y política, principalmente dentro del ámbito del arte visual. Es autor de libros El arte como máquina abstracta, ontología y estética en De Luz y Guattari. Actualmente trabaja en una producción que titulará Cine de ciencia ficción, preludios a una filosofía del futuro.